Hospital del Estado Yaslián Balikesir. Yaslián, año 2001. Buen día. ¿Qué les sucede? Oiga, doctor, el hombre que acaba de dejar la habitación con la enfermera Melek es mi hermano. Están tratando de ocultármelo, pero sé que algo pasa. Sé que está enfermo. Dígame qué tiene mi hermano. Es imposible. No puedo decirle. Está prohibido. Doctor, escuche. No tengo a nadie más que a mi hermano y a mi madre que está loca. Si algo le pasa a mi hermano, no podré vivir. Se lo ruego. ¿Qué tiene mi hermano? Por favor, dígame. Señorita, no puedo decirle. No puedo decirle a mi hermano, 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 no puedo decirle a mi hermano. Está bien, no te enojes. También haré uno para ti y otro para mamá. Y en cuanto haga esos goles, me iré al Besiectas. ¿No harás uno para papá? Zadille, ni siquiera haría un gol con mi trasero. Hermano, ¿nos llevarás contigo cuando seas famoso? Por supuesto que sí. ¿Qué haría sin ustedes? La sacaré de la miseria. ¿Quién me ayudaría a entrenar si no? ¿Cierto? Está bien, hermana. Ya no llores, por favor. ¿Sabes? No entiendo cómo puedes quedarte ahí todo el día con tus libros. Ella no vendrá a mis partidos por pasársela estudiando. Y a mí me va a explotar la cabeza haciendo muchos goles. ¡Uy! ¡Quítate, Memed! Ya sabes que tu cabeza no va a explotar. ¿Por qué? Porque tu cabeza es de madera y está hueca. ¡Qué graciosa, eh! Así soy. ¡Ven aquí! ¡Toma esto! ¡Déjala ahí! ¡Ya suéltala! ¡Muy graciosa! ¡Ya, ya la solté! ¡También quieres tú, eh! ¡Ven acá! ¡Ay, no! ¡Entre las dos no se vale! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡No! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo te ayudé a entrenar para que fueras buen futbolista. Teníamos muchos sueños. Estambul, año 2001. Puedo ver que esta chica es de tu agrado. Al final está entendiendo que no puede seguir como hasta ahora. hermano, ahora ella está en un barrio mucho mejor. Bienvenida, Narin. Adelante. Pasa. ¿Sí? ¿Y vives tú sola aquí? Vivo sola, sin contar los fantasmas de mis padres que me acompañan. Sígueme. Ah. No, no te los quites. Déjatelos. Aparentemente no hacen esto en esta casa. Ven, ven. Despacio. Gracias. Despacio. Déjame ayudarte. Gracias por ayudarnos. Tú puedes subir el equipaje por las escaleras. Estambul, año 2013. ¿Qué vas a hacer? Dime. ¿Vas a dejar que Atif destruya simplemente a Firat y a Sermet? Todo está claro, querida. Examine los papeles. Si no pueden explicar las acusaciones, los enviarán a prisión. Y todo por contrabando, lavado de dinero, asociación delictuosa y otras cosas. ¿Significa que Sermet y Firat secuestraron a Zilatar? No lo sé, Deniz. Me voy a volver loca. No hay evidencia concreta de esto. Pero Firat renunció al banco. El señor Zilatar causó esto. ¿Qué? ¿De quién somos amigas? ¿Qué clase de personas son? No puedo creer todo lo que han hecho. ¿Qué? Llevaré a mi hermano. Ya estoy aquí. No puedo creer todo lo que han hecho. Ya casi, misa, dije. Ya casi. Tendremos una vida nueva juntas. Solo nos vamos a preocupar por nosotras. Iremos de compras, nos iremos de vacaciones. Justo como soñábamos cuando éramos pequeñas. Tal y como deberíamos haber hecho hace años. Como nunca pudimos por nuestra horrible familia que nos separó. Pero se acabó. ¡Gracias!